Y ella es la llama que se le va, y es un páncaro agarrar. En la noche que se encendió, estrella de oscuridad, que busca entrar en la tiniella, la dulce huyera del beso, quema el amor en sus labios, el infierno es esta ciudad. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.